Otro país del continente americano que ya reportó al menos un caso de viruela del mono es Argentina. El Ministerio de Salud detalló que se trata de una persona con antecedente de viaje a España entre el 28 de abril y el 16 de mayo y que al regresar a Argentina tuvo fiebre y pústulas. Indicó que el paciente se encuentra aislado al igual que sus contactos cercanos. En tanto que las autoridades sanitarias de Canadá informaron que identificaron 10 nuevos casos de esta viruela en Quebec. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que ya fue detectada la viruela del mono en 23 países. Indicó que se confirmaron 257 casos por laboratorio y hay otros 120 que permanecen como sospechosos. Refirió que no se han reportado muertes y agregó que esta enfermedad fue calificada como de riesgo moderado para la salud pública, aunque puede elevarse si se propaga la población vulnerable y se establece como patógeno humano. Hasta el momento Reino Unido encabeza el número de casos con 106, seguido de Portugal con 49, Canadá con 26, España con 20, Países Bajos con 12 y Estados Unidos con 10.